Bienvenidos a una emisión más de su programa Frequency, yo soy Marichely Romero, numeróloga y el día de hoy tengo de invitada a una amiga que es comunicadora de profesión y de todo corazón. Ella también es conductora y es coach de entrenamiento funcional y la verdad es que también es empresaria y creadora de la marca Fitmom. Hemos estado pasando momentos difíciles y Erika nos viene a traer información súper valiosa para enfrentar este gran reto de salud y bienestar. Erika Guzmán, ¿cómo estás? Hola Marichely, muy bien, gracias y gracias a todos nuestros amigos de Bunker, de verdad que gracias por este espacio Marichely. Gracias, gracias Erika, bienvenida a tu programa Frequency, me da mucho gusto saludarte. A mí me da más gusto Marichely, pues bueno, con este tema interesante, como tú habías dicho, estamos pasando por momentos a lo mejor complicados y han sido meses distintos, para no llamarlos tan fuerte como complicados, pero en donde tener esos aliados que nos van a ayudar a sentirnos mejor, a tener un estilo de vida más saludable y que lo van a hacer más fácil, definitivamente es muy bueno que tengamos esas opciones. Por supuesto, hoy en día el gran reto de la alimentación en casa, a veces se tiene que comer lo que se tiene en el refrigerador, no se tiene la planeación, no se tienen los horarios, se ha perdido un poco como el tema de la disciplina en algunos casos y entonces tener aliados de todo tipo es lo que ayuda a sobrellevar esta situación. ¿Qué has encontrado tú en este tiempo que estás compartiendo con las personas, Erika? Porque a eso te dedicas, ayudar a la gente a estar en un mejor estado. Pues mira, una de las cosas que definitivamente me he dado cuenta o que, como dices tú, he podido encontrar en estos tiempos es que el tema digital puede ser un buen aliado, si lo sabemos explotar, como el que podamos encontrar fuentes de inspiración. Eso es buenísimo porque entonces ahí podemos allegarnos. Hay mucha gente, digo, así como yo, que me encanta compartir rutinas, me encanta el tener retos de entrenamiento, que lo podamos hacer y que ustedes encuentren como esa fuente de inspiración, no de copia o no de comparación, sino de inspiración. Y ya les estaremos platicando más adelante algunos planes que tenemos respecto a eso. Sin embargo, el que podemos utilizar el medio digital para poder ayudarnos con entrenamientos virtuales, con sesiones incluso emocionales, virtuales, es un súper aliado porque entonces ahorita que no podemos estar saliendo, eliminamos ese pretexto. Así es. Por supuesto. Y como dices, tener aliados, tener aliados de acompañamiento en entrenamiento y también como de reeducación del tipo de alimentación o de otras cosas que nos ayudan para estar bien. Porque al final el sistema inmunológico es lo que más hay que fortalecer mientras el virus no tenga una cura, una vacuna. Lo que sí está en nuestras manos, además de lavarnos las manos, es fortalecer el sistema inmunológico. Exacto. Y acabas de decir algo importante, Marichely, que es tener información. Ahorita hay sesiones informativas a través de lives, a través de entrevistas, como hoy lo estamos haciendo contigo. Tenemos estas entrevistas que nos pueden ayudar, como pueden darse cuenta. Estamos en vivo. Estamos en vivo y estamos en momentos llenos de actividades en casa. Al final de cuentas, el que ninguno de estos temas sea como el pretexto, porque si nosotros tenemos o nos llenamos, nos allegamos de la información adecuada, Marichely, podemos encontrarla a través de estas fuentes de inspiración que les comentaba, porque hay lives, hay sesiones, hay conferencias, hay mucha información que nos puede llegar a nutrir y el que nosotros podamos allegarnos de eso, nos va a, de alguna manera, a ir eliminando pretextos, cierta, de alguna manera, nos pueden motivar también a que no porque no podamos estar en contacto con la gente o no porque podamos, o porque estemos encerrados en casa, o porque no tengamos la alimentación adecuada, dejemos que nuestro estilo de vida se convierta totalmente lo opuesto a lo saludable, ¿no? Pues al final es por eso que creaste Fit Mom. Antes de este tiempo de retos, tú siempre has mencionado que se puede tenerlo todo. O sea, puedes tener un estilo de vida saludable, puedes ser una mamá o puedes ser ama de casa y puedes también dedicarte a ti, a tu cuerpo, a tu alimentación, a tener una rutina. Y ahora nos estás con este gran reto impulsando para que implementemos lo digital, hagamos acompañamiento, sigamos haciendo estos retos, porque para eso creaste Fit Mom, ¿no? Sí, de hecho, cuando surge Fit Mom, que fue hace algunos años, no teníamos idea de que iba a ocurrir esta pandemia. Hace algunos años, al final de cuentas, el que no pudieras estar saliendo, también es un tema propio de las mamás, sobre todo cuando tenemos niños chiquitos, ¿no? Que a veces no podemos estar con el ritmo de vida que quisiéramos. Entonces, por eso se crea Fit Mom, que es justamente este aliado o acompañamiento, Marichelli, con mamás o los procesos que vivimos como mamás. Porque recuperar nuestra vida saludable, recuperar nuestro cuerpo, recuperar nuestra autoestima, son procesos que cuando los vivimos solas, son un poco más complicados. Entonces, cuando hablamos de aliados en un estilo de vida saludable, por eso nosotros como Fit Mom, buscamos ser eso realmente, Marichelli, aliados en los procesos, porque cada uno tendrá el proceso de bajar de peso, superar el autoestima, algún tipo de miedo. Vivir un duelo. Vivir un duelo. Yo sé. Vivir un duelo. Exacto. O, no sé, algún tipo de adicción en la comida. Digo, porque estamos hablando de, a lo mejor, bebidas azucaradas o azúcar en general, dulce. Carbohidratos. Carbohidratos, claro. Entonces, todos estos procesos, más que nosotros, ser un experto en cada proceso. Ok. Entonces, la clave de Fit Mom es el acompañamiento, ¿verdad, Erika? Así es. O sea, en realidad lo que hacemos con este proyecto, Marichelli, es facilitar lo que de todos modos vamos a vivir, ¿sabes? Es un proceso que, más que difícil, porque creo que los procesos de llevar una vida saludable desde el punto en donde te encuentres es muy sencillo, puede ser demasiado sencillo o demasiado complicado, tanto como tú lo quieras. Así es. Entonces, lo que hacemos realmente con Fit Mom es como volverlo más ligero el proceso, el que llevar una alimentación saludable y consciente sea más fácil, a lo mejor alejarnos un poquito de la idea cansada de la dieta, el que llevar una rutina no sea tan complejo como a lo mejor horas de pasar en el gimnasio, sino que se vuelva como algo mucho más amigable. En fin, incluso los procesos emocionales, más que como un experto de manejar cada proceso emocional, es decir, volvernos como ese empuje para que cada quien trabaje esos procesos y que no los evada. Entonces, esa sensación y esa vibra, esa bonita energía que se vive en Fit Mom como de creer realmente hacer un cambio real de estilo de vida en quienes formamos parte del grupo de la comunidad, eso es lo bonito, eso es lo real. Que no sea un cambio que te dé resultados en un mes y luego los dejes, sino que realmente sean cambios, resultados, que cambien incluso tu forma de vivir. Totalmente. Y que puede repercutir invariablemente en tu economía, en tu salud, en tu estado emocional, y en la parte holística del ser humano, que esa es la parte fundamental de pertenecer a una comunidad en donde el estilo de vida saludable se vuelve una forma de vivir. Exactamente. Que no se vuelve el pesar de todos los días, sino que se vuelve el disfrutar de todos los días. Entonces, se hacen ejercicios y tú tienes aliados, literal, que son productos específicos. Tienes una herramienta, una plataforma, con una empresa en la cual tú has puesto todas estas habilidades en conjunto, has hecho como en un caldero toda esta combinación de elementos y desarrollaste esto y lo ofreces al mundo, ¿no? Sí, aliado con Fit Mom, porque aunque son como dos proyectos separados, pero que van súper de la mano, es porque también como mamá, en busca, en fin, como persona, ya no como mamá, sino como persona, como mujer, en busca de las alternativas o de esos aliados que hicieran que mi estilo de vida fuera mucho más fácil, saludable, me encontré con lo que son las bebidas funcionales. Que las bebidas funcionales vienen, o son más bien, lo que cubre los huecos de la nutrición. Cuando nosotros intentamos llevar un estilo de vida saludable, tratamos de cubrir los nutrientes necesarios para el cuerpo. Sin embargo, Marichely, seamos realistas. Aunque llevemos un estilo de vida sano, ¿cuántas veces comemos como debe de ser todos los días, todo el día? Es complicado. Es complicado. Llevamos un estilo de vida ajetreado. Ahorita a lo mejor estamos en pandemia, pero incluso en pandemia nos gana la ansiedad, no se nos antoja estar cocinando todo el tiempo, qué sé yo, mil pretextos que puede haber. Entonces, tener un aliado que lo que hace es que cubre esos huequitos de la nutrición y te ayudan a que procesos como metabolismo, digestión, hormonales, anti-envejecimiento, se vuelvan mucho más fáciles de llevar. Claro. ¿Cómo? En la bolsa, literal, en la bolsa, en el bolsillo. O sea, que te bajas, que vas al Oxxo a comprar algo de emergencia y dices, por lo menos una botella de agua y ya me preparé algo, ¿no? Exacto. Mira, nosotros, bueno, por ejemplo, yo tenía mil recetas de bebidas, de infusiones, de licuados, de recetas de platillos saludables y de repente decía, ¿a qué hora hago todo, Marichelli? Claro. O sea, entonces, por ejemplo, mira, este es Golden Flex, que es este. Les voy a presumir. Por favor. Este es leche dorada. Bueno, se habla y está súper de moda la leche dorada, cuando no es moda. Es una receta milenaria donde esta leche dorada contiene ciertos ingredientes específicos y ya ahorita, a veces, queriendo preparar leche de coco o aceite de coco con cúrcuma, se cree que a lo mejor ya es una leche dorada. Y no. Para que sea una leche dorada, debe de tener ingredientes específicos en cantidades específicas como cúrcuma, jengibre, pimienta, aceite de coco. Y que de alguna manera todos esos ingredientes hacen una bebida. Ah, pues así son cada una de las bebidas de Fusion, que Fusion es nuestra marca aliada. Así es. Porque tiene esos nutrientes específicos. Por ejemplo, lo que hace Golden Flex es desinflamar las células de tu cuerpo. ¡Qué maravilla! Y te permite la flexibilidad. Claro. Y aparte, muchas de los órganos se enferman porque se inflaman. Sí. Entonces, desinflama distintas células de tu cuerpo. Y te ayuda, obviamente, pues a articulaciones y si hay algún tipo de dolor muscular, pues a desinflamarlo. Y así, o sea, imagínense ustedes prepararse un jugo verde todos los días, padrísimo. Pero andas fuera de tu casa o no tienes los ingredientes necesarios, también hay un Alpha Balance, que es un jugo verde súper potente y que lo tienes en un stick que abres y viertes en agua. Y así como ese, pues tú los has probado, Marichelle. No, no, yo soy fanática. El termotech es mi favorito, lo sabes. Me encanta el sabor y además tiene una función que todos necesitamos. Es un quemador de grasa natural. Exacto. Cuando muchas veces decimos, a ver, ¿cuáles son los procesos que más escuchamos complicados, Marichelle? Sí, bajar de peso. Bajar de peso. Y yo, por ejemplo, les digo, a ver, ¿qué pasa si empezamos relajándonos? Lo primero que vas a hacer es bajarle el estrés. Y si bajas el estrés, baja cortisol. Si baja cortisol, pues acumulas menos en tu cuerpo. De entrada llevas un paso. ¿Qué puedes hacer para relajarte? Todo lo que platicamos a través de Fitmom, que te va a llevar a hacer el proceso más ligero. Y además, si tienes un aliado en donde te va a ayudar de manera súper natural a mantener tu metabolismo activo, que sabemos que en muchas ocasiones subimos de peso porque el metabolismo se hace lento. Entonces, estos aliados, estas bebidas que son funcionales, 100% naturales, sin ningún tipo de conservador, hacen que sea el aliado ideal para llevar un estilo de vida saludable. Es tu aliado. No te hace el trabajo, pero es como decir, si lo hago solo, podré, claro, pero me va a costar más trabajo. Y si lo hago en compañía, pues me va a ser mucho más sencillo. Entonces, es como ese acompañamiento, es como ese aliado, cada bebida. La bebida que elijas de acuerdo a lo que quieras hacer, a lo que quieras lograr. Totalmente. Además, tú has armado un equipo en el que yo te otorgo, por ejemplo, yo lo he visto y he sido parte de los retos que tú has hecho. Y la verdad es que creo que es un gran regalo compartirlo a las personas. Es decir, yo te digo cómo y tú nada más ponte en disposición de hacerlo. Esta es la combinación de el acompañamiento, el aliado y el ejercicio ideal. Porque las personas creen que pues nada más se van a tomar algo y ya van a tener un resultado. Y es que hay que, una parte es la alimentación y otra parte es el movimiento, ¿verdad? Por eso le asustaste a Fit Mom. Es como un todo y dentro de Fit Mom hacemos ya de alguna manera como una estructura, ya sea en retos, en programas de desintoxicación o incluso algunas charlas, pero hablando particularmente de los retos y de los programas de desintoxicación. ¿Qué es? Que de alguna manera ya es como cuando tienes la receta más o menos estructurada para que tú solamente le pongas el toque y lo hagas. Y la maravilla, Erika, perdón la interrupción, de que puedes hacer un pedido y te llega a tu casa porque también Fusion está en la era digital y en donde tú generas un autoconsumo y no tienes que ir a entregar el producto, no tienes que ver a las personas, solamente te conectas en una plataforma, haces tu pedido y te van conduciendo en el cómo consumirlo, ¿no? Sí, totalmente, acabas de decirlo. Pero también ahora estamos en la era digital, lo que decíamos en un inicio de explotar estas plataformas digitales como aliados y pues bueno, que puedas hacer cualquier pedido y te llegue a tu casa a cualquier parte de México e incluso estar distribuido en 17 países. Entonces, imagínate. Pues sí, o sea, por ejemplo, de repente si lo está viendo alguien de Guatemala, de Estados Unidos, de Costa Rica, que es donde tenemos clientes, lo pueden pedir, les llega a su casa. Y por ejemplo, lo usan, lo usan, les funciona, la gente pide y entonces ellos pueden referenciar a alguien. Y ya la compañía dice, ah, entonces ya eres, además de un consumidor, ahora ya generas una referencia y de alguna manera la empresa te paga un residual por recomendable. Total, total. O sea, tan puede ser tu aliado de una manera maravillosa en un estilo de vida saludable, como lo puedes llevar y potencializar, que sea tu aliado también en una mejora. En salud financiera. En salud financiera, sí, claro. Bueno, pues hablábamos en un inicio que cuando trabajamos en un proceso y nos funciona ese proceso, nos ayuda incluso como efecto dominó en mejorar otro y otro y otro proceso. Entonces, algo similar. O sea, es como si le encuentras sentido a mejorar tu estilo de vida y te hace sentido el que sea tu aliado en ese estilo de vida y lo recomiendas. Claro, eventualmente tendrás un beneficio adicional y puede ser muy buen beneficio, la verdad. Es muy buen beneficio, es muy buen beneficio porque hoy la educación financiera está con una plataforma increíble de posibilidades para que las personas puedan tener un negocio multinacional con una inversión muy pequeña a través de consumir un producto de salud con un equipo de apoyo para que te guíen en cómo sí hacerlo, ¿no? Claro, la opción de consumidor también está. Uno va eligiendo, uno va eligiendo. Exactamente, tú lo acabas de decir, perfecto, lo tienes estudiado. Lo tienes bien estudiado el decir, claro, o sea, estamos ahorita para hacer negocios multinacionales porque en realidad si nos ponemos a ver cuál es la tendencia ahorita, la tendencia realmente a explotar esta era digital. Hoy sí estamos en la era digital. Me acuerdo que ya hablábamos de la era digital cuando había gente que ni siquiera la usaba. Y hoy me atrevo a decir que yo creo que se ha duplicado la cantidad de gente que forma parte de esa era digital. Entonces, pues bueno, todo lo que podamos nosotros aprovechar y explotar a través de esta nueva era, pues en realidad creo que es sacarle el beneficio a lo que está ocurriendo. Oye, porque aparte ha sido una gran compañía cuando dices yo mañana a las 8 de la mañana voy a entrenar, invitados todos a mi cuenta de Instagram, invitados todos a mi cuenta de Facebook. Y de verdad es de pongo la alarma, tengo quien me acompaña. Y de manera habitual te conectas, te tomas un té, haces la rutina de ejercicio, sabes cuál es el tipo de alimentación que debes de tener en el día. O sea, incluso cuando tú haces retos, mandas una foto, haces un registro, la gente empieza a medirse, a evaluarse, ¿no? Y a tener como ese estímulo de decir estoy viendo un resultado real, estoy viendo un resultado real. Sí, Marichely, tienes que ser parte del siguiente que ya está planeadísimo. Y a todos nuestros amigos de Bunker los vamos a invitar definitivamente a que sean parte de alguno de los retos que siguen de Fitmon. Y que la marca se haya quedado como Fitmon porque nace de un gusto y una necesidad como mamás de compartirnos. En realidad ya tenemos Fit Ads también, o sea, tenemos muchos hombres que son parte incluso de los retos. Porque al final de cuentas llevar un estilo de vida saludable no es propio de las mujeres. Y más ahora ya es de todos, ahora ya es de todos, ¿no? Exacto. Entonces, pues bueno, en realidad es solo porque se quedó ya el concepto como Fitmon, que amamos este concepto y pues bueno, entender que ahora serán los aliados y los acompañantes de mamás y de mujeres que queremos estar en bienestar. Pero sí los vamos a invitar a todos nuestros amigos de Bunker a que formen parte de estos retos, de estos programas y que entrenen con nosotros y que lleven un estilo de vida saludable junto con nosotros. Y tú vas a ser la primera en formar parte de eso. Ay, me has comprometido. Cuenta conmigo. Tú sabes que de corazón quiero hacerlo. Estaba buscando el pretexto. Dinos por favor, Erika, ¿cuál es la cuenta oficial de Fitmon? ¿Dónde pueden encontrarte para inscribirse al reto? Por favor, anótame ahí. En cuanto esté lista la convocatoria voy a hacerlo. Totalmente oficial, que la gente nos acompañe, que sepan de qué manera se pueden lograr resultados acompañados con un seguimiento puntual y un compromiso real de conseguir una meta en comunidad. ¿Cuál es la cuenta oficial? Mira, nosotros las estamos mandando las convocatorias en arroba Fitmon MX. Muy bien. En arroba Erika Guzmán A, que es mi Instagram, que es el que manejo todos los días. Y arroba Fusion guión bajo Fitmon. O sea, en realidad van súper relacionadas las tres cuentas. Y en las tres van a encontrar información completamente alineada a el ejercicio y al producto. Exacto. Exacto. Ahí los van a encontrar. Y en Facebook, por supuesto, Erika Guzmán, que ahí les vamos a estar también compartiendo. Ahí se pueden encontrar algunas rutinas también. Y pues que se levanten y entrenen con nosotros. Y aparte, ¿sabes qué hemos estado haciendo? Y pues bueno, muy de la mano de ti, Marichely. Sí, unas pláticas. Porque entendimos que llevar un estilo de vida saludable, sin hacer una conexión con todo lo que hay dentro de nosotros, con nuestra mente, con nuestro corazón, alinearlo y a vivir en el presente a través de esos momentos de conexión o meditación, como quieran, se han vuelto como un aliado, fíjate, es un aliado en realidad. Para hacer mucho más bonito todo este proceso. Entonces también encontrarán por ahí algunos programas en donde está incluido y donde lo podemos estar haciendo en conjunto. Y padrísimo, Marichely, porque creo que es como darle la vuelta a no solo creer que ser saludables es a lo mejor matarnos haciendo ejercicio. O estar a dieta eterna. O vivir a dieta todos los días. Si tengo, imagínate, un aliado que de alguna manera me echa porras, me inspira. Si llevo una vida saludable, identifico que puedo comer. Si tengo un entrenamiento que me encanta. Si aparte hago una conexión. Y me encuentro unas bebidas deliciosas que me ayudan a facilitar el proceso. Es como ya eliminamos los pretextos. Chely, ya no hay pretextos. Ese es el eslogan que yo siempre he entendido como pit mom. O sea, sí eres mamá, sí amas tu casa, sí tienes a tu marido, a tus hijos, o tu trabajo, o la casa. Pero no hay pretexto para que no hagas ejercicio. O sea, no hay pretexto para que no lleves un estilo de vida saludable. No hay pretexto para verte al espejo y rechazarte. Eso es lo que yo he visto. Y ahora que pit mom se revoluciona con el tema de este tiempo de grandes retos, por así decirlo, que lo has dicho muy bien, este gran reto COVID de tenernos en casa, de tenernos adaptándonos a la era digital. También de alguna manera incorporado a que los entrenamientos son de ahora en adelante digitales. Desde tu casa, donde estés, no salgas, no te pongas en riesgo. Sigue entrenando. No te pongas en riesgo y crezcamos la comunidad, porque eso nos da la oportunidad de que ahora ya somos pit mom en el interior de la república e incluso internacional. Así es. Tu red ha crecido muchísimo. Seguirá creciendo, por supuesto. Cuenta conmigo para el reto. Bueno, vamos a estar ahí acompañando los entrenamientos. Vamos a retar al equipo de Grupo Bunker. Le voy a decir a Lucy, le voy a decir a Gastón, le voy a decir a Braulio, a Talavera también y a todos los que están escuchando o viendo esta transmisión, ya sea en vivo o en las repeticiones. Vayan a la cuenta de Erika Guzmán en Instagram y en Facebook. Ella siempre está subiendo entrenamientos funcionales y está haciendo las convocatorias a los nuevos retos. Incluso los que ya lograron resultado van teniendo un estímulo, van invitando gente y van ya sea eligiendo el estilo de vida saludable nada más a nivel física o también un estilo de vida saludable a nivel financiero porque la plataforma te lo permite. Hoy en día, los negocios están replanteándose y la era digital es la mejor oportunidad y el mejor vehículo para también tener un ingreso adicional en casa usando y recomendando un producto, ¿no? Ah, sí, la verdad es que ahora ya no hay pretexto, fíjate, ya no hay pretexto ni siquiera para hacer negocio. Pues la verdad es que me da muchísimo gusto que hayas aceptado la invitación. Sé que estás haciendo todo el tiempo cosas, estás convocando gente, vienes de un retiro espiritual este fin de semana justamente con tu equipo. Gracias por invitarme, yo estuve ahí. Sé que siempre están creciendo en todos los aspectos las personas que se acercan a tu vida, Erika. Muchas gracias, Marichelle. Bueno, la verdad es que yo soy la más feliz de que estés formando parte siempre de las actividades que estamos haciendo. Así es que por eso me gustó el comprometerte aquí más en público. A que sigas siendo parte de esas actividades, te quiero mucho y gracias también por el espacio de que podamos platicar de que se ha vuelto aún más fácil llevar un estilo de vida saludable si encontramos los aliados ideales. Totalmente. Y tenemos más pláticas que hemos hecho de manera muy particular en la cuenta de Instagram, están ahí y también en la cuenta de Instagram de Marichelle Romero Numeróloga. Y acompáñenos, es una aventura muy padre el que estemos de alguna manera inspirándonos unos a otros a lograr resultados para mejorar nuestra vida. Erika, nos despedimos de este programa. Por favor, repite otra vez las cuentas para que se vayan a inscribir ya a la convocatoria. Gracias a todos nuestros amigos de Bunker por conectarse. Y les dejo aquí las cuentas, es arroba fitmommx y arroba erikaguzmana en Instagram y arroba fusion-fitmom para que encuentren ahí también más información. Y en Facebook, Erika Guzmán. Ahí les vamos a estar pasando todas las convocatorias para que también formen parte junto con Marichelle de los retos. Marichelle, te quiero, muchas gracias. Yo también, gracias. Hagamos comunidad, ayudémonos a mejorar. Esta es la mejor manera que podemos hacerlos en tiempos de COVID. Esto fue una emisión más de su programa Frequency. Yo soy Marichelle Romero y nos vemos en la próxima emisión. Gracias, Erika, por compartirnos cuáles han sido tus aliados en este nuevo reto de vida. Te mando un abrazo grande y estamos en contacto, ¿te parece? Sí, claro. Besos a todos. Hasta la próxima. Chau. Chau.